Una nueva sociedad se levanta, en medio de un país que se reconcilia. Una sociedad forjada en la tradición, que entiende la educación como un bien y un derecho de todos. Un espacio para la transformación y el diálogo, en equilibrio con la verdad y para la libertad. Se busca edificar para la sostenibilidad y el bienestar de las comunidades. Proponiendo soluciones para la construcción social del hábitat. Generando alternativas para una gestión social y solidaria en empresas y comunidades. Formando maestros para las nuevas generaciones. Profesionales que generan valor, contribuyendo con la transparencia de la gestión en las organizaciones. Poniendo la ciencia y la tecnología al servicio de la justicia. Preservando el patrimonio cultural de una región para el mundo. Docentes que forman desde una perspectiva ética y liberadora. Que promueven el pensamiento crítico fundamentado en la solidaridad. Un lugar que acoge personas de distintas etnias y culturas. Pensamientos y saberes diversos que enriquecen el diálogo y el aprendizaje. El proyecto de vida de cada estudiante impulsa la esperanza de una familia y el destino de una nación. Cada graduado es un agente de cambio hacia una nueva y mejor sociedad. Una gran decisión que transforma destinos. Este es el sueño. Esta es la Universidad La Gran Colombia. Gestionando conocimiento al servicio de la sociedad.